La Palabra del Señor La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del reino de Cedecías, el día noveno del mes cuarto. El hambre apretó a la ciudad y no había pan para los pobladores. Se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas junto a los jardines reales, mientras los caldeos rodeaban la ciudad y se marcharon por el camino de la estepa. El ejército caldeo persiguió al rey, lo alcanzaron en la estepa de Jericó, mientras sus tropas se dispersaban, abandonándolo. Apreciaron al rey, se lo llevaron al rey de Babilonia, que estaba en Ribla, y lo procesó. A los hijos de Cedecías los hizo ajusticiar ante su vista. A Cedecías le quitó el ojo, le echó cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Queridos amigos, esta es la gran desgracia. Aquí llegamos. Aquí nos narra justamente cómo el rey huye hacia el desierto, quiere escaparse, ya no puede más. Pero ante la fuerza de un ejército tan grande como la que tenía en ese momento, era el primero, era el imperio number one en ese tiempo, Babilonia. Y no podían luchar contra él. Quieren escapar como ratas, pero es imposible tampoco ante el ejército de Nabucodonosor. Pero queridos hermanos, esta historia que después les hizo reflexionar tanto al pueblo de Israel y desde aquí comienza a repensarse la propia historia de salvación, esto sucede cuando nosotros estamos divididos, cuando nosotros somos egoístas. Evidentemente que se podía haber hecho ante un pacto, una rendición, otra forma de pensar. Jeremías les había dicho antes, entréguense, hablen, digan, hagan un pacto, porque el problema somos nosotros, no los demás. Comencemos también, queridos amigos, nosotros mismos a cambiar. Pongámonos ante el Señor, escuchemos lo que el Señor nos dice, para que podamos levantarnos juntos como comunidad. Cuando somos egoístas, sucede esto, al final pierde la nación y también se dan cuenta cuál es el final de este Rey y de sus hijos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.